que dicen mis amigos de sobre el mundo Kike Martínez con ustedes hoy les tenemos un unboxing muy esperado es muy genial ya que esta es la loot anime señores y señores posproducción me va a ayudar otra vez porque en serio cuando regresamos de Japón teníamos el altero de loot crates y obviamente en serio si no las abrimos no sabemos de que mesh corresponde entonces disculparan ustedes que no les diga desde el principio pero ya aquí en el título saben de que mesh es esta la loot anime vamos a darle en todas las más muchachos de a principio a fin esto parece así como que un maletín metálico oh dios nos encantan las playeras señores y señores pero cuando vienen dos o al menos eso parece no estoy seguro si sea una playera pero esto es una increíble playera del anime de space dandy vean nada más buen rollo está súper genial el gris está poca la impresión también vamos a ponérselas para que la vean súper padrísima la playera aquí está muy muy genial space dandy señores y señores vamos a vamos a ver esto también parece una playera pero no estoy seguro si sea una playera o es otra playera si es otra playera no 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 esto está súper genial ustedes conocerán no más de muchos conocerán a este muchacho astro boy no manches no está hiper fantástica hasta pudiéramos decir que nos la trajimos de japón pero no pero está increíble está fantástica no manchen guau esta luz va muy bien seguimos con esto seguimos a no manchen odios señoras y señores una toalla de evangelion en toda su gloria y va vean nada más no 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 esto sí está súper fantástico que vamos a hacer con esta belleza no sé supongo que la pondremos en la pared o algo así o está muy muy genial por atrás es una toallita está muy muy genial muchachos sin lugar a dudas que buenas lo que es las de anime muchachos por el momento del manga el momento del manga con gail online el número uno y esto ya lo vemos lo habíamos visto y es una edición limitada el número uno es una edición limitada de loot crate esto está muy genial lo vimos mucho tenía mucha publicidad allá en japón lo vimos en una librería si no cheque nuestro vídeo no me conociera saporo no saporo no era jacodate me parece que fuimos a una librería esta esta manga es muy 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 famosa y este en este es el número uno no manches está genial y es una exclusiva de loot crate señoras y señores ya para terminar qué es esto a una remasterización de dragon ball que va a haber en en los cines en los cines en eeuu si no me equivoco esto por primera vez en el cine si no me equivoco ya va a pasar cuando vean este vídeo bueno este este sí ya está en septiembre pero en noviembre 3 y 5 bardock diffusion reborn solamente en eeuu y canadá típico marita sea que los gringos y por ya por último señores y señores un póster el póster tríptico obviamente con los contenidos de el mes de fend son puros héroes este mes señores y señores y el póster tenía que ser tiene que ser super astro boy vean nada más que belleza si está súper genial y por ultimísimo ahora sí el botón de es de raising of the shield de raising of the shield hero así es wow muy padre el botón señores y señores esta es sin duda una súper gran sorpresa nos encantó esta loot crate este mes estuvo fenomenal muy padre sin lugar a dudas la loot crate super la caja en la que viene la loot anime muy padre realmente esta loot crate increíble muy padres cosas sin lugar a dudas entonces señoras y señores esto después seguirá haciendo sobre el mundo gracias por sintonizarnos si no se han suscrito a nuestro canal no sé qué están esperando y también a todas nuestras redes sociales porque cada red social tiene obviamente sus capacidades y nos mostramos diferentes en cada una de ellas entonces chequenos por ahí con instagram twitter y facebook estén muy bien esto es facebook gracias sobre el mundo kiki martínez nos vemos la próxima emisión hasta luego y